En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer no hay camino que llegue hasta aquí y luego que de natal con el fuego de el alanecer abre la hierba y luego que de natal Al lugar de un gran país, olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver, los dos rellenos saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos para ti, la tristeza aquí no tiene lugar cuando no vistes vivir. La tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver, los dos rellenos saben si lo son. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir un hogar. El jardín de un gran país, olvidaron construir un hogar donde no vistes vivir.